El sexo es importante en una relación ¿Pero qué porcentaje le darían a ustedes? ¿Y tú? Un 100% ¿Un 100%? ¿Cuándo visitan México otra vez? ¿Cuándo visitamos todas México? Este año ¿De qué color es tu a**? ¿Y esa pregunta? ¿Cómo van a preguntar eso? Sí, en plan, ya saben dónde verlo Si fueran un hombre, ¿qué serían lo primero que harían? Si fuéramos ahora mismo un hombre, ¿qué harían? Yo sí, tocarme... Tocármela, a ver cómo... Sí, en plan... Siguiente pregunta ¿Saldrían con un mexicano? Vale, yo estamos aquí un poco... Espérate, pónganse más cómodas, chicas A ver, así estamos cómodas, ¿no? Hay que estirar las patas Vamos a estirar las patas ¡Ay, estamos grabando! Sí, estamos grabando, así que... Hola a todos Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy tengo a tres invitadas especiales Miriam Thaís y mi hermanita que nunca quiere salir Y por fin ha dicho, bueno, salí ya Y hoy vamos a hacer un vídeo respondiendo a preguntas que nos han dejado en Instagram Entonces tengo todas las preguntas aquí preparadas Vamos a ir una a una respondiendo a todas sus dudas ¿Van a ser sinceras? Sí 100% ¿Y tú la vas a hacer sincera? Ni la va a mentir Vale, vamos con la primera pregunta Hay bastantes, ¿eh? ¿Qué anécdota de pequeñas les gustaría contar? Yo... Espérate, me rotó la cabeza Que de pequeña era muy mala ¿Tienes pinta de que cuando eras pequeña una vez tiré a un niño por las escaleras? ¿Qué dices? Sí, era muy mala, o sea, una vez le di una patada en la cueva A otro y la arruñé la cara era muy mala ¡Ahí, tía! Pero ahora soy muy buena, de verdad Ahora es muy buena, lo vamos a ver De pequeña me acuerdo siempre con dos amigos, con Alma y Gloria Que siempre hacíamos travesuras Ah, Gloria, ¿se acuerdan de ella? Sí, Gloria, que salió en un vídeo ¿Te acuerdas que yo le tiraba pañales a Alma? ¡Tía, cagados! No, en plan, pañales de... de... no sé, pañales que teníamos ahí de muñecas o... y ella le tenía pánico a los pañales Y yo le tiraba pañales y... ¿me acuerdo? Me recuerda a cuando... Me suena súper raro, pañales Tío, yo como una amiga tiraba huevos desde la ventana de mi cuarto a los coches Y una vez uno se enfadó y vinieron a mi casa, a la puerta de mi casa, me llenaron la puerta de huevos, ¿vale? Fatal, mi madre casi me mata Bueno, una sí quiero contar, en verdad No sé si la he contado ya a ustedes Pero una vez en plan de pequeña, nosotras cuatro, como que dijimos, vamos a hacer un asadero Aquí cerca de mi casa había una zona donde nosotros dijimos, vamos a hacerlo aquí Entonces como que nos escondimos debajo de unas cajas, no sé, que habíamos hecho como una guarida Y yo fui a mi casa a coger como salchichas o jamón para hacerlo en el asadero En el asadero, que era un fuego ahí por la cara Y yo vine aquí y dije, venga, voy a coger algo de la nevera sin que me darse cuenta Y entré y dije, mamá, hay algo como para hacer en el fuego Y ella como, ¿qué? ¿Cómo que en el fuego? Y yo, sí, algo como una sal... Yo de tonta, en plan, le dije, en plan, no, en plan, no es por nada, pero quiero algo para comer, pero que se pueda hacer en el fuego Se quedó en plan, ¿qué coño hace esta tía? Y me siguió, y yo en plan, con las salchichas caminando Y mi madre siguiéndote Y mi madre siguiéndome por calles hasta que vio que llegué al sitio y que habíamos hecho un fuego O sea, cuatro niñas de 12 años haciendo un fuego por la cara que podríamos haber incendiado todo el pueblo Y nos quedamos como dos semanas castigadas sin poder salir y cada uno en su casa Lo que hace el hambre Tía, hay de imaginación Lo que hace el hambre 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 Siguiente pregunta No puedo, tío Hasta ahí es cuando le entran los ataques de risa, tal cual hace ¿El sexo es importante en una relación? Sí, importantísimo Sí, claro, sí Sí, sí, muy bien Yo me doy cuenta cuando de verdad estoy por una persona cuando en el sexo va bien ¿Pero qué porcentaje le darían a ustedes? Yo le daría un 70% Yo iba a decir eso, 75 incluso No sé, un... sí, un 70, 60, por ahí de porción ¿Y tú? ¿Un 100%? ¿Un 100%? ¡Yo Naila! ¡Yo Naila! Si no hay buen sexo no hay, no hay... No hay nada No, yo perdón Más que vale al chico ser un experto porque no Con Naila hay que ser experto, eh No, a ver, yo digo 70 porque obviamente el 100% tiene que ser el sexo O sea, ya que esté 100% bien, pero 70 porque no lo es todo O sea, el sexo en sí no, pero la conexión, sí Sí, la conexión, sí Y que el resto sea eso, comunicación y todos los pilares de una relación Vale, seguimos ¿Cuándo visitan México otra vez? ¿Cuándo visitamos todas México? Este año Este año Les juramos que este año lo tenemos planeado, no le podemos decir cuándo Pero queremos ir sí o sí, entonces prepárense porque se vienen videazos ¡Videazos! Probando de prostatos Hasta bicho Sí Bit, o sea, hasta tarántula Imagínate Yo es el mango, le he hablado un montón a ella del mango ¿Cómo se llamaba? Con chamoy 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 Con lima En plan, la cosa esa líquida Yo es que rico Se nos ha dejado agua ¿Cómo se conocieron las cuatro? Taís y yo nos conocimos porque... Por una amiga, sí, por Gloria Que nos presentó del instituto y tal, nos veíamos y tal, pero no éramos amigas Entonces, cuando Gloria nos presentó, pues sí, hicimos amigas sinceras Bueno, Gloria ha salido en los videos, ¿no? Sobre que la conocerán Sí, Gloria, por si no saben quién es, es la que salió en un video probando dulces mexicanos, justo Y yo y Elena nos conocimos porque estábamos en el mismo colegio, como dijimos antes Y... Ah, vale, en el gimnasio, como que tú me hablabas y... Sí, como que yo veía... Y yo estaba intimidada, te contestaba Sí, pues yo veía a Miriam en plan, esa tía de locos, con ese cuerpazo Sí Y yo me acercaba a ella y ella como, hola Exacto O sea, yo me lo cuento hoy en día y digo, ¿en serio? ¿Pensabas eso de mí? Sí, te lo juro Y después fue que me dio por invitar a Elena a una villa, después de la cuarentena fue Sí, porque antes como que no hablábamos Y ahí empezamos a hacer súper amigas Sí, a salir un montón Fiesta, de todo Pero es que, no sé, tú y yo hablábamos un montón por Snapchat, por la cara No sé por qué Sí, yo no toqué nada Ah, sí, porque ella estaba en Miami Sí, en Miami No sé por qué hablábamos por Snapchat Nos contábamos una vida Sí, en verdad no entendía nada, pero... Sí, pero güey O sea, más que Thaís y yo, hablábamos en ella todos en plan... O sea, de un montón de cosas Esa conexión y no sé qué Esa es conexión Pero no habrá sexo, tranquilo Eh, no es una pregunta, pero es Miriam, te amo Nosotras también la amamos Te amamos Son las mejores, ¿verdad? Así que te entendemos Nosotras también te amamos En verdad, nosotras a ti Te amamos Así que lo entendemos Así que le entendemos a esa persona Confío Qué linda ¿Qué color es tu an***? ¿Hola? ¿Tía? ¿No te preguntas? ¿Cómo van a preguntar? Responde Naila Naila No, no, no Vaya con Naila Y lo sabrán Sí, en plan Ya saben dónde verlo Parte de su cuerpo que más le gusta Y cuál llama más la atención Espérate, voy a hacerlo al revés En plan, perdón ¿Cómo te llamas? Un usuario ahí ¡Ay, yo sé quién eres! ¡Eres Sergio! ¿Te llamas Sergio? ¿En la vida real? Sí, yo sé quién eres Ah, vale Ah, es verdad, yo también Ay, pues la verdad Tú eres como un seguidor fiel Eh, vale Vamos a hacerlo al revés Vamos a decir cada uno en plan ¿Qué creen que es la parte que más llama la atención? De cada uno Vale 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 Dele O sea, vamos a hacerlo por orden Vale, pues yo creo que Las tetas El culo Y la cara En plan, y los ojos, creería también En plan, tiene los ojos muy Como muy llamativos Muy, muy azules Vale, de Nayla Creo que las El abdomen Ella es muy sincera Sí, tío Y me gustan también sus ojos un montón Porque tiene los ojos verdecitos Y de Miria, obviamente El culo Las tetas también Y... Los labios Los labios Los ojos Sí, los labios Porque, madre mía, tiene unos labios súper bonitos De verdad Sí, de verdad Y los ojos, que los tiene verde Y el pelo Todo Todo Es que está toda guapa, yo que esté Bueno, es que Thaís en verdad dijo cinco cosas O sea, para mí es más o menos lo que llama la atención A mí de Miria, el cuerpo O sea, el cuerpo y los ojos Bueno, los labios porque son de Bratz Es que la ves y es como... Bratz Bratz Luego Thaís, me gustan mucho también los ojos, el color Y el color de la piel y el pelo Bueno, y el cuerpo Sí, sí Pero hablando como de lo que me llama la atención Sí, sí El pelo, el pelo Sí, el pelo Sí, el pelo Sí, me gusta mucho Un pelazo La sonrisa De Elena, yo diría que todo en general O sea... Ella... Tiene que estar bien, ¿ves? Dándonos cumpleaños Pero es que, ¿verdad? Lo que pensamos una de la otra Lo que pensamos una de la otra No, 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 no No, pero... De Miria De Miria, no, no La sexual, ¿qué? Como la chupa, tal Con esos labios La de Elena La sonrisa Cuando sonríe, me parece muy bonito la sonrisa El color del pelo, me encanta Así rubio, como californiano Las tetas y el culo Básicamente lo que dijo Thaís Yo creo que las tetas... Las tetas es como boom El nuevo boom, ¿no? El nuevo boom de Instagram Naila La mirada O sea, tiene los ojos así como un gatito Me encanta la mirada No, sí No, sí Sí Tiene como una mirada súper... Sí, sí Muy expresiva Y a la vez como tímida No sé, me encanta La nariz también me encanta Me encanta Me encanta Todas queremos la nariz de Naila Todas El cuerpo también Me encanta su cintura Es así como finita Me encanta Y las tetas Después de Thaís También el color de su piel Me encanta Porque ella, aunque sea invierno Siempre tiene ese color de birra El real El pelo, también precioso Mi cuerpo también Ya no puedo Todas cosas Vale, ya está Ya no puedo Tuya Tu... Es más difícil Tu... Mi seguridad Seguridad Autorístico Sí, creo que es física Naila se está yendo profundo A ver, pero... No, tío Es como tu físico Pero lo que transmite tu físico, ¿sabes? Y los ojos Yo diría los ojos Porque son como súper transparentes, ¿sabes? Desde ahí... Una cosa... Es que físico es lo que transmite, pero... El pelo Tío, ¿en serio? ¿Tanto? Es cierto El pelo El pelo El pelo De Miriam... No sé... Tiene los ojos y los labios Porque las dos son... Yo voy a hablar de los labios Es que los ojos son perfectos Pero los labios ahora es como... Los labios, sí Sí ¿Qué es lo que más temen? Son preguntas profundas, ¿eh? Es que si hablo de cosas en plan de... De las películas y tal y cosas así Me da miedo... Flece los tiburones O sea, es un pánico que tengo Pero no es un... ¿Cuál es? Quedarte solo Quedarte solo Sin nadie Sí, como que de repente me vea y diga Yo no tengo nada, estoy sola No tengo dinero, no tengo salud No se hagamos así como... O también al tener mucho dinero Pero no tener con quien compartirlo Eso es lo que es más doloroso creo yo Sí Vale, yo creo que miedo a no conseguir mis propósitos en la vida ¿Sabes? Al fracaso Ese creo que es mi mayor miedo Sí, real Y después de animales y eso, las arañas Las arañas Las cucarachas me dan asco y miedo a la vez Yo creo que la oscuridad ¿La oscuridad? Te da miedo a la oscuridad A mí las cosas en plan... Cuando estás en un sitio cerrado o pequeño Como un ascensor o cosas así pequeñas Tienes claustrofabia Eso, claustrofabia Y también hay que morirse en plan ahogada Yo casi me ahogo una vez Paso fatal Sí Fue aquí en la calle Yo serio Que de la nada empezaron a ver fle de hola y... Dios Yo miedo Y como la corriente de... Sí Como que nos quedamos en el fondo Y nos tuvieron como que sacar porque era como demasiado... Pero hace mucho Pero así de pequeñas De pequeñas Si fueran un hombre, ¿qué serían lo primero que harían? Si fuéramos ahora mismo un hombre, ¿qué harían? Desfilármela Tocármela Tocármela Yo tocar una buena... Sí Yo sí, tocármela 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 Vale, siguiente ¿Cómo fue grabar tu primer vídeo para YouTube? Bueno, digan todas La mía la primera vez fue horrible Fue sudando Me acuerdo tenía toda la cabeza sudada de los nervios Estaba todo el rato tocando el pelo así en plan Pensando como que me veía horrible Estaba en plan sonriendo pero forzado como todo el rato así Fatal, fatal Fatal Siempre haciendo mis movimientos y todo Yo este día, no sé qué, en plan, me acordaba escribir En plan, se ha tocado el pelo 89 veces Fatal ¿Y ustedes? Yo bien Es que recuerdo que lo hice con Gloria la primera vez comiendo cosas mexicanas Y salió súper natural Yo a Thaís es la que más natural he visto en vídeo Es como que se puede tirar un pedo así y le da igual, literal Metiado luctu Sí, o sea, como que es muy natural Y eso está guay Pero porque es súper extrovertido En plan, se le da... Sí, es muy social y como que no le cuesta mucho hablar ante la cámara A ellas dos les cuesta más pero yo creo que eso es práctica porque yo me acuerdo la primera vez que grabé me costó muchísimo Mejoraba un poquillo, aún me falta porque no estoy como... no soy yo 100% pero sí estoy bastante cerca Siguiente pregunta, ¿saldrían con un mexicano? Sí, ¿por qué no? Claro que sí Si es guapo y me gusta y no sé qué, me digo donde sea Y si tiene una personalidad que me atrae, seguro, literal Sí, yo creo que la nacionalidad no importa, o sea, si con... ¿sabes? ¿Tienes conexión con esas personas? Sí, todas las personas, sí Vale, ¿top tres ciudades que han visitado? Yo he visitado muy pocas, así que empecemos todas Dios, para mí, Ciudad de México o de loco? Para mí, Copenhague Para mí, Copenhague Amsterdam me gustó mucho Sé que volvería, es como que me dio buenas vibras Creo que fue por las setas esas que probé ¿Que te gustó tanto? Que fue en plan un viaje de locos Bueno, Berlín, Alemania también me encantó Berlín, siento que si ustedes fueran sería en plan... Sabes, verían gente de todo tipo No es como aquí, que tú vives en una isla y para mí, lo que yo siento es que todo el mundo intenta parecerse a todo el mundo Y si tú haces algo fuera de lo común, ya eres raro A mí me gustó mucho cuando fui a Argentina, a Austria y a Londres Vale, siguiente pregunta ¿Tienen algún tatú? ¿Quién es la más seria de las cuatro? Yo no tengo ningún tatú Yo tampoco, ninguno Yo tengo tres Fecha de mi padre, de mi mariposa por mi madre y el de la pierna, que lo tengo con mi hermana ¿Tú también tienes tatú? Bueno, sí, lo mismo Sí, ella también tiene la fecha de mi madre La esa mija Y el mismo tatuaje en el tobillo Y la más seria, yo creo que es Naila La más seria Y ella después, ¿no? Pero seria, ¿a qué se refieren? Porque seria A que habla un poco menos, un poquillo más tímida Yo creo que ninguna, en verdad, seria Para mí, yo pienso que Miriam es la más seria, mi hermana es como más tímida Pero Miriam la veo más seria Algo que cambiaríamos de nuestra personalidad Yo soy muy impaciente Tengo que aprender a no ser tan impaciente A tomar unas cosas con calma Y llego siempre tarde Yo, la verdad Y yo también Bueno, todo el mundo No, pero Thaís es súper puntual Tú le dices a las 6 y está a las 18.59 Está ya en plan Sequi Y yo con esto en la cabeza, con las cosas en la sartén aún Tío, es que si a mí me dicen a esa hora, yo voy a esta hora Ya tío, a mí me encantaría ser así, pero no puedo Ya sé Yo pues ser más segura y aprender a decir que no Porque me dejo llevar y al final no quiero Yo antes era muy así, o sea, me costaba mucho decir no O sea, no con chicos, me estoy diciendo en plan En general Eh, tía, ¿me prestas esto? O, tía, ¿puedo fumar en tu coche? Cosas que a lo mejor yo decía, en verdad no quiero Y me costaba decir no Porque siento que la gente se lo toma mal Pero tienes que aprender a decir que no, en verdad A ver, yo creo que hablar más cuando me enfado En plan, cuando pasa algo que me molesta A veces Pepe hace algo o Pepe hace algo Y me molesta y me lo callo En plan, digo, bueno, no es para tanto Pero realmente me enfada porque siento que Es una falta de respeto hacia mí o algo Y me molesta Y no lo hago El resumen es carácter En plan, lo que intento decir Más carácter Más carácter En plan, en general ¿Y tú Miriam? Ser un poco menos fantasiosa Hemos resuelto las dudas que tenían Y dejen en los comentarios Hay varios vídeos que les gustaría que reaccionáramos Que hiciéramos Estamos pensando Aquí lo voy a comunicar Porque estamos todas En hacer un vídeo en la calle Entrevistando a gente, a parejas Y hacer preguntas y cosas raras Retos Y también preguntas entre nosotras O un yo nunca Juegos así Que podemos hacer todas Entonces, déjenlo en los comentarios Que les gustaría ver en mi canal Y aquí les dejo los Instagram Para que nos sigan por ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Bye